Oye, ¡apá! ¿Dónde, amigo? No me siento bien. A ver, ven. ¿Qué tienes? Yo creo que estoy enfermo. Tengo swine flu. ¿Quieres ir conmigo? Ya, me pegó el hipo, ¡apá! ¿Qué chingados estás haciendo, apá? Te voy a ayudar. A ver, tu lengua. ¿Mi qué? Tu lengua. Ya, se te va a quitar. Oye, ¡apá! ¡Ander! Estoy bloated, apá. ¿Enpachado? Como pregnant and shit. Ven conmigo, amigo. Mira, amigo. ¡Ay, ching! ¡Así! ¡Ah! Se te va a quitar, todo lo enfachado. ¡Ay! ¡Me da el estómago, apá! ¿Tu estómago? ¡Ya! ¡Mira! ¡Seven up, sal de uvas! ¡Mira, apá! ¡Works every time! ¡Papá! ¡I feel better! ¡Ah-chum! 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 ¡Ay, sorry, apá! ¡Migo! ¡No, mira! ¡Me necesitas un tequila! ¡Para que te alivies! ¡Papá, ni tengo 21! ¡No, no, está bien! ¡No le digas a tu mamá! ¡Ah-chum! ¡Ah-chum! ¡Ah! ¡Oye, apá! ¡Migo! ¡I think I have a pink eye! ¡Pink eye! ¡Ah-chum! ¡Migo! ¡Así te quita el pink eye! ¡No, dad! ¡No! ¡Shh! ¡Ah! ¡Todo bien! ¡Ah! ¡Sí, apá! ¿Y apá, you know how I get a lot of girls and shit, apá? ¡Sí, apá! ¡Como tu papá! ¡Ya, dad! ¡Well, there's this guy at school, dad! ¡And he, like, mad dogs me, dad! ¡Argh! ¡And I'm like, what, fool! ¡Shh! ¡El mal de ojo! ¡Mira, apá, así te quita el mal de ojo! ¡Todo lo mal se te va a salir! ¡Ah! ¡Pinche negro! ¡Oye, apá! ¡No para hogar! ¡Ay, güey! ¡Petro! ¡No para hogar, papá! ¡No sé lo que necesitas, mijo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Miel y limón! ¡Ven, mijo! ¡Tómetelo, tomételo! ¡Sara, mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, papá! ¡Texteando y con pinche cachucha! ¡Como cholo! ¿What? ¡Cuántas veces te tengo que decir! ¡Dad, cachucha en casa no! ¡Qué ma... ¡Ah! ¡Dad, leave me alone! ¡Mira! ¡Tu cabello bien delgadito! ¡Ya no está shiny! ¡Ahorita te voy a ayudar! ¡Con esto! ¡Ven! ¡A ver tu cabello! ¡Damn, dad! ¡Oye, papá! ¡Mande! ¡Me quemé con la plancha! ¡Oh, qué pendejo eres, mijo! ¡Ven! ¡Ven, mijo! ¡Con frijoles! ¡Se te quita la quemada! ¡No, ahora tengo hambre! ¡Mira! ¡Oh, shit! ¡Oye, papá! ¡Mande, mijo! ¡Yo creo que tengo aire en el oído! ¡Aire en el oído! ¡Sí! ¡Deja ayudarte! ¡Mira, siéntate! ¡Así, papá! ¡Así! ¡Se te va a quitar! ¡Ok! ¡Apá! ¡Mande, mijo! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Mi nariz! ¡Ah! ¡Deja traer el vaporú! ¡Esperme! ¡Mira, mijo! ¡Con vaporú vas a poder respirar! ¡I can breathe that! ¡Sí, mijo! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Con unas cuatro cobijas de chivas! ¡Pum! ¡I like the Lakers, dad! ¡No, no, mijo! ¡Qué pinches mamadas! ¡Qué pinches negros! ¡Otra cobija! ¡Y otra! ¡Ahora sí, bien calentito! ¡Vas a poder respirar! ¡Aww! ¡Good night! ¡Apá! ¿Dónde, mijo? Dice el doctor que tengo cáncer ¿Cáncer? A ver, ven conmigo